Como siempre, las expertas de belleza de farmacia y perfumería peatonal Junín están en nuestro programa. Exactamente, buenos días. Tenemos el relanzamiento de la línea de Vichy. Vuelven a entrar lo que sea todas las bases de maquillaje. Una base de maquillaje que es de efecto lifting, instantáneo, viene con factor de protección y también es un antiarrugas profundo. No es lo único que va a haber de novedad en este mes de abril. Hay presencias importantes. Exactamente, queremos adelantar que vamos a estar teniendo la presencia de la termoconsejera de la línea de Vichy. Para la semana que viene vamos a estar adelantando bien la fecha, vamos a estar diciendo bien la fecha y va a estar haciendo beauty, limpieza de cutis, va a estar asesorando a todos los que se acerquen, que tengan una inquietud sobre la línea, quieran preguntarle algo sobre algún producto, sobre algún componente de la línea y va a estar todo el día, o sea, va a estar a la mañana y a la tarde aquí esperándolas para hacerle todas las preguntas, todas las consultas y además le va a estar haciendo un mimo, o sea, una limpieza de cutis, un beauty, va a traer obsequios por compra, así que va a estar bueno. Si bien todo el año hay que cuidar la piel, abril es un lindo mes porque ya no se hace más playa, no se toma tanto sol y hay que preparar la piel para los frescos del invierno. Hay que preparar la piel para los frescos, como vos decís, hay que tener siempre bien hidratada la piel después de haber tomado mucho sol, de estar bronceada, cama solar, la piel es como que se quiebra, se deshidrata y para eso tenemos toda la línea de Vichy, la línea Aqualia, la línea de tratamiento que se dan para rostro y hay que ir preparándola, como decís vos, para el invierno que vamos a tener, otoño-invierno, que la piel se seca, se quiebra y hay que tenerla bien, bien humectada, bien nutrida y para eso contamos con todos los productos de la línea de Vichy y acá las esperamos a todos los clientes para asesorarla y para darle el mejor consejo.